Bueno, hoy estuve como conferencista en el Parque Explora, la celebración del Día Mundial del Turismo, con mi taller sobre turismo accesible, tuvimos como unas 60 personas, me dieron todos estos regalitos, genial. Les estuvimos explicando lo simple que es el turismo accesible, que no digas que es muy costoso, es muy complejo, no, es empezar con la voluntad, ayudar a mejorar la página web, el uso de redes sociales para encontrar más fácil la información. Tenemos una oferta turística y no es accesible, hagámosla accesible, la tenemos accesible, informemos, contemos en las redes sociales, contemos en la página, mostremos las fotos de ese cuarto accesible, así tengamos uno solo, adaptemos ese baño, mejoremos los servicios y explicar que es una cadena de accesibilidad en ese turismo, que no es simplemente, ah, nuestro hotel cumple, sí, pero si no hay una empresa de transporte que nos transporte, si los restaurantes, los sitios turísticos que yo quiero visitar, los museos, no son tan bien accesibles, es un turista que se queda encerrado en el hotel. Entonces debemos trabajar juntos y por eso con la subsecretaría de turismo estamos trabajando en este momento en componente de la alcaldía para ser mucho más accesible de la ciudad, trabajando toda esa parte de turismo realmente espectacular y simplemente explicándole a la gente que sí se puede. Estamos desarrollando dos guías, una guía es para los turistas para que sepan cuáles son los sitios accesibles para visitar y otra guía es para las empresas con muchos contenidos especializados para que justamente apoyen todo lo que viene a ser adaptación de la página web, uso de redes sociales, atención a clientes con discapacidad, toda la parte arquitectónica, reformas, ayudas técnicas, lengua de señas, braille, o sea, todo para ser más accesible. Bueno, eso es algo de lo que estamos trabajando, nos fue muy bien hoy en Medellín, destino turístico inteligente. Trabajemos juntos por un turismo accesible.